... Operarios de obras y servicios instalan una valla de seguridad en uno de los laterales del Parque Infantil de Cuatro Vientos. Presentados los actos con motivo de la celebración del 2 de mayo en homenaje a los héroes de la Guerra de Independencia. Personal de la Delegación de Obras y Servicios a través de la empresa Amanecer está procediendo a adornar las calles y plazas de San Roque con flores de cara al verano. El Partido Independiente del Valle del Guadiaro presenta alegaciones a los presupuestos de la Mancomunidad de Municipios. Prosigue la Feria del Libro con distintas actividades en la Alameda Alfonso XI. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este Tiempo de Información. Les contamos que operarios de obras y servicios han instalado una valla de seguridad en uno de los laterales del Parque Infantil de Cuatro Vientos. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois y el teniente de alcalde, delegado del Casco y de Obras y Servicios, José Antonio Rojas, han realizado una visita a la instalación. Se trata de una petición de algunos usuarios del Parque Infantil, ya que uno de los laterales es linda directamente con una calle por la que circulan vehículos y los vecinos pedían una mayor seguridad. El alcalde ha señalado que se atiende una demanda de los vecinos que solicitaban una mayor seguridad en el Parque Infantil por la cercanía de vehículos y por ello se ha instalado esta valla que impide la salida de los pequeños. Ruiz Bois señaló que la inversión realizada hace unos años instalando césped artificial ha sido muy bien valorada por los ciudadanos. Bueno, pues realizando algunas de las demandas que recibimos en ese buzón de sugerencias de los ciudadanos, ya hace unos años que se realizó la inversión en la rehabilitación integral del Parque Infantil de Cuatro Vientos, el Parque Infantil que está junto al cuartel de la Guardia Civil y el Parque Infantil que es el único y el pionero que tiene este césped artificial que hace que tengamos en primer lugar una valoración positiva por parte de todos los vecinos, los usuarios que quedaron la verdad que muy satisfechos durante estos cuatro años de esta actuación. En las últimas fechas hemos recibido demandas por parte de padres de tener mayor seguridad en que uno de los laterales pueda directamente a un vial, a una calle de tránsito de vehículos y nos pedían que hubiese una especie de valla para mayor tranquilidad de los padres y madres, abuelos que comparten rato con los pequeños y eso es lo que se ha realizado, una inversión que realiza la empresa Emadesa y obras y servicios que son los que han ubicado esta valla que va a contentar a todas las peticiones que hemos recibido y principalmente a ofrecer seguridad a los pequeños del municipio de San Roque. El Parque Infantil de Cuatro Vientos sirvió hace cuatro años como experiencia piloto en la instalación de un nuevo suelo, consistente en la instalación de un suelo antigolpes y la posterior instalación de un césped artificial de alta calidad. Este martes 2 de mayo se celebra el tradicional acto que el Regimiento de Artillería Antiaérea de San Roque homenajea a cada uno de los héroes de la Guerra de Independencia, en la que el pueblo español, formado por ciudadanos de toda condición, se unió al ejército en el levantamiento contra las tropas invasoras de Napoleón Bonaparte en el año 1808. La teniente alcalde delegada de Seguridad Ciudadana, Mercedes Serrano, junto al teniente coronel y jefe del Grupo de Artillería Antiaérea 1-74, Víctor Javier Benito, ubicado en el cortijo de Buenavista, han presentado los actos que se van a desarrollar por primera vez en las calles de San Roque. La teniente alcalde delegada de Seguridad Ciudadana, Mercedes Serrano, ha indicado que este año cambian de escenario y celebran esta efeméride en la Plaza de las Constituciones de San Roque, por lo que invita a todos los sanroqueños y campos gibraltareños a este homenaje. Este año, como no podía ser de otro modo, volverán a celebrarlo, pero esta vez cambiando de escenario, tomando como escenario la Plaza de las Constituciones del municipio de San Roque, aquí en el casco. Por lo cual, queremos invitar a toda la población sanroqueña y a toda la población campos gibraltareña, e incluso me atrevería a la provincial, por ser el único acto que va a realizarse en nuestra provincia, a que acudan. Acudan a un acto que tuvo un nacimiento de una rebelión que fue popular, que fueron las clases populares las que se alzaron para la independencia de España al haber sido invadida por los franceses. En este acto, pues, se llevarán a cabo diversas actividades. Se llevará a cabo un desfile que comenzará sobre las siete de la tarde en la Plaza Andalucía, que transcurrirá por la Alameda de San Roque y que llegará hasta la Plaza de las Constituciones. Se llevará a cabo el izado de bandera, las lecturas, los actos de homenaje a los caídos por la patria, especialmente a los capitanes artilleros Daoiz y Velarde, que fueron grandes impulsores en la expulsión de los franceses del territorio español. De igual modo, se llevará a cabo un desfile. Se contará con una banda militar y se clausurará con una riada de bandera. Por su parte, el teniente coronel y jefe del Grupo de Artillería Antiaérea 1-74, Víctor Javier Benito, ha señalado que este año se celebrará el homenaje a los dos héroes de artillería española Daoiz y Velarde del 2 de mayo frente a los franceses en las calles de la localidad. El acto se iniciará con un desfile para finalizar con un acto castrense. Este año hemos tenido la iniciativa de acercarnos a la Corporación Municipal para hacer una propuesta de este acto que tiene, si es verdad, tiene una celebración que es obligada por parte de todas las unidades de artillería distribuidas a lo largo y ancho del territorio español, puesto que celebra, digamos, la muerte de los dos héroes artilleros por excelencia, que son los capitanes Daoiz y Velarde, justo en el 2 de mayo de 1808, con motivo del levantamiento contra los franceses. Pues esta iniciativa, este año hemos querido acercarnos al Ayuntamiento de San Roque para compartir con ellos, debido precisamente a lo que ya ha comentado la concejana en su momento, ese arraigo popular que tiene. El levantamiento no es un levantamiento militar, es un levantamiento popular que propicia, finalmente, un levantamiento militar en el que los capitanes Daoiz y Velarde participan, incluso entregando armas al pueblo contra la invasión de los franceses. En definitiva, celebramos el que hoy en día, la España que hoy tenemos, la España que hoy conocemos, sea la que es gracias al sacrificio de muchos y muchos hombres y mujeres a lo largo y ancho de España. En ese sentido, el acto, como bien ha dicho la concejala, se va a desarrollar desde el inicio con un desfile que creo que va a ser muy bonito, para finalizar con un acto militar o castrense aquí en la plaza del Ayuntamiento. Personal de la Delegación de Obras y Servicios, a través de la empresa Amanecer, está procediendo a adornar las calles y plazas de San Roque con flores de cara al verano. La teniente de alcalde, delegada de la Bahía, Mónica Córdoba, ha supervisado los trabajos de plantación de flores en Puente Mayorga. Por su parte, el teniente de alcalde de Obras y Servicios, José Antonio Rojas, ha explicado que se ha invertido una importante cantidad de dinero en la plantación de flores naturales, comenzando esta acción en la Alameda San Pedro de Puente Mayorga. El edil entiende que estos días se produce una importante llegada de visitantes a nuestra ciudad y es una muy buena ocasión de que la ciudad luzca y esté ornamentada. Rojas confía en que sea del agrado no ya solo de los sanroqueños, sino también de los muchos visitantes que acuden a la ciudad, que van a disfrutar de las calles de San Roque. El Partido Independiente del Valle del Guadiaro ha planteado cuatro alegaciones a los presupuestos de la Mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar. Dos de ellas afectan a los gastos políticos de la Mancomunidad. En la primera de las alegaciones, el PIB cuestiona la legalidad de indemnizaciones a los concejales por asistencia a órganos colegiados y pleno. A aquellos concejales que ya en la propia Mancomunidad o en sus respectivos ayuntamientos estén cobrando retribuciones por dedicación exclusiva o parcial de sus delegaciones, porque, afirma el PIB, en los sueldos que reciben ya está incluido todo tipo de retribuciones, incluido este tipo de indemnizaciones. En la segunda, cuestiona la legalidad de la asignación que reciben los grupos políticos con representación en la Mancomunidad. Los vocales son designados originariamente por los grupos políticos municipales a los que pertenecen. Por lo tanto, ya todos los miembros forman parte de los grupos políticos de los ayuntamientos y estos grupos políticos ya reciben una subvención municipal en cada ayuntamiento. El PIB también cuestiona la legalidad de las remuneraciones del equipo de gobierno, las de aquellos que reciben un sueldo por competencias que no están orientadas exclusivamente a la realización de obras o realización de servicios. En la cuarta, cuestionan la legalidad de las tasas y canon que la empresa Argisa abona la Mancomunidad porque, dicen, es superior a los gastos reales que tiene la Mancomunidad relacionados con los servicios de agua y basura. Su portavoz, Jesús Mayoral, anuncia que, de no ser estimadas estas alegaciones, iniciarán un contencioso administrativo, invitando a otras asociaciones y colectivos a sumarse. Y prosigue la Alameda Alfonso XI, la Feria del Libro de San Roque. Hasta el próximo domingo se sucederán las presentaciones de libros, las sesiones de cuentacuentos y actividades para escolares, sin olvidar la venta de ejemplares que realizan distintas librerías en sus stands. La Feria del Libro está organizada por la Red Municipal de Bibliotecas que dirige la Teniente de Alcalde Dolores Marchena. Este martes, la carpa instalada en la Alameda Alfonso XI acogió la presentación del libro El Mercader de Historias de Israel Santos, una obra que relata la vida y hazañas de los hermanos Barbarroja y de su vinculación con la historia de Gibraltar. El concejal David Ramos dio la bienvenida al autor de la obra y le agradeció su participación en la Feria del Libro. Me ha fascinado no solo el hecho de la historia del libro, sino como él lo vende y como él lo contempla. Me decía y le quiero felicitar que ya se va a trasladar al turco, si no mal recuerdo, aunque ahora a lo mejor me estoy haciendo un poco de spoiler. Y es por ello que, como concejal, quiero felicitarte y quiero animarte a que sigas a esa segunda parte que ya me comentas que has comenzado, que ya después de ocho años terminaste la primera y esperamos que la segunda sea pronto y que podamos ver muchos libros más. El autor del Mercader de Historias de Israel Santos habló de su libro y de lo difícil que ha sido a unar toda la información histórica de esa época, documentos y relatos que cuentan la vida de los pobladores de Gibraltar y su campo hasta el siglo XVI. Está claro que ha sido por amor a nuestra tierra, a nuestra comarca, sobre todo a nuestra historia. Y entonces mi reto era, a la vez que yo la iba conociendo, el darla a conocer. Y entonces, claro, pero no solamente la historia o la verdad que cuenta, por ejemplo, el vencedor, sino también de manos del vencido, para tener una visión más periférica y por lo menos intentar recrear la verdad que cada uno quiera entender. No sé cómo decirlo de alguna manera. Entonces, claro, ¿qué pasaba? ¿Cómo cuento yo la novela? Tenía que encontrar un suceso que hiciera de nexo para poder relatar todo el acontecimiento histórico que lleva la novela. Y entonces fue cuando encontré un suceso que sucedió en Gibraltar, que es una cabalgada turcomorisca, por un pirata muy famoso en aquella época, o más que un pirata, una saga de piratas, que son los Barbarrojas, los hermanos Barbarrojas. Y entonces, pues la verdad que me cautivó lo que sucedió en esa plaza en Gibraltar, que estaba como siempre desprotegida, sin soldados, sin armas, y que el mismo pueblo, el pueblo de Gibraltar, lógicamente, el 80%, el pueblo de San Roque, el pueblo de Ajecí, el pueblo de Línea, que al final está diseccionado en toda la comarca, pues se defendió como pudo. El Salón de Sesiones del Palacio de los Gobernadores acogerá mañana jueves el Pleno Ordinario de la Corporación. Será a partir de las 7 de la tarde. En el orden del día, asuntos como el expediente de recuperación del dominio público ocupado en parte del vial municipal existente en la calle Las Cerezas de la Barriada de San Enrique de Guadiaro. La Corporación Municipal celebra este jueves Pleno Ordinario correspondiente al mes de abril. En el apartado de Economía, Igualdad y Atención al Ciudadano se tratará la aprobación, si procede, del reconocimiento extrajudicial de créditos 3 barra 2018 y el inicio de expediente de recuperación del dominio público ocupado en parte del vial municipal existente en calle Las Cerezas de la Barriada de San Enrique de Guadiaro, ocupado ilegítimamente mediante la instalación de porche cerrado contiguo a una vivienda. En mociones presentadas por los grupos políticos, el Grupo Municipal del Partido Socialista presenta una sobre el presupuesto comprometido por el Gobierno de España para el desarrollo de las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. También se dará cuenta del Decreto número 1419 de fecha 13 del 4 del 2018 sobre aprobación de la liquidación general correspondiente al ejercicio presupuestario de 2017 y de los informes de reparos correspondientes al mes de marzo 2018. El Pleno finalizará con el apartado de ruegos y preguntas. El Ayuntamiento de San Roque y la Fundación CEPSA han puesto en marcha tres talleres en la barriada de Puente Mayorga. Estos se imparten en horario de tarde en el Colegio Sagrado Corazón y en ellos se imparten informática, títeres y otro dedicado al control de las emociones. Las ediles de educación Belén Jiménez, la delegada de la zona Mónica Córdoba, la responsable de comunicación de CEPSA Amalia Puig de Angolas y el director del centro Alberto Castillo han visitado los tres talleres que se llevan a cabo en el Colegio Sagrado Corazón. En el primero de ellos, dedicado a la confección de marionetas, participan alumnos de primaria. El segundo es el de informática, donde alumnos aprenden nociones para el manejo del procesador de textos y otros programas de uso cotidiano para ayuda al estudio. El tercero de los talleres está dirigido al profesorado del centro y en él se trata la interpretación de las emociones y cómo conocer a través de éstas los estados de ánimo de los alumnos en cada situación. La delegada de la zona Mónica Córdoba quiso agradecer la colaboración de la Fundación CEPSA y del AMPA del centro para la puesta en marcha de estos talleres muy demandados por alumnos y profesores. Y en el Colegio Puente Mayorga se ha ofertado a través del colegio, bueno en este caso existen dos talleres, tanto de tecnología para los más mayorcitos y de emociones para, en este caso ya se hizo con alumnos y en esta ocasión tocaba al profesorado y es subvencionado con la Fundación CEPSA. Y por otro lado tenemos el AMPA que ha ofertado un taller de marionetas, que son los más pequeñitos y bueno creo que lo están pasando bien, que es lo importante, tanto los más pequeños como los más grandes y esperamos contar con este tipo de talleres a lo largo de este año. Por su parte la responsable de comunicación de CEPSA, Amalia Puig de Engolas, mostró su apoyo a este tipo de iniciativas, una apuesta de la Fundación CEPSA que colabora con los distintos centros educativos del municipio llevando junto al ayuntamiento todo tipo de actividades a los más pequeños. He venido a visitar el taller de nuevas tecnologías, hace un par de semanas vinimos al taller de las emociones y estas son las dos iniciativas que desde la Fundación CEPSA se están desarrollando en el colegio. Y bueno, siempre nos gusta venir y ver los programas, estar en contacto con un colegio tan cercano como es el de Puente Mayorga, tan cercano a nosotros y un poco conocer las necesidades que tienen. Y desde la Fundación CEPSA siempre uno de nuestros objetivos es apoyar los programas escolares y más de un colegio como el de Puente Mayorga. El director del centro, Alberto Castillo, mostró su satisfacción por la apuesta y el apoyo del Ayuntamiento de San Roque, la Fundación CEPSA y el AMPA del centro, que es el que realiza uno de los talleres con una aportación municipal. Pues tenemos tres talleres distintos, uno es de marionetas, con material reciclado se están haciendo unas marionetas y son los alumnos más pequeños y van a hacer después una función, un guiñol, quieren hacer una representación. Los alumnos de quinto y sexto están en un taller de tecnología, están aprendiendo a utilizar aplicaciones informáticas y el manejo del ordenador para aplicarlo a su hacer, al estudio y a manejarse. Y hemos visitado también el taller de las emociones, que esta tarde lo estaba impartiendo la monitora con profesorado, que está recibiendo la formación en emociones. El próximo 27 finaliza el plazo de concurso de caracterización zombie de cara al Survivor Horror Zombie del 26 de mayo. El concurso consiste en enviar una foto a la Delegación de Juventud caracterizado de zombie, utilizando la imaginación del concursante. El concejal de Juventud del Ayuntamiento de San Roque, David Ramos, ha informado que su delegación, en colaboración con la empresa Eventos LED, pone en marcha el concurso de caracterización zombie de cara al Survivor Horror Zombie del 26 de mayo. A partir del 30 de abril y hasta el 14 de mayo, las fotos van a ser subidas a una carpeta de la página de Facebook del Ayuntamiento de San Roque, donde los ciudadanos podrán votar con Me Gusta, la que a su juicio es la mejor caracterización. La fotografía que consiga Más Me Gusta obtendrá como premio dos entradas para el espectáculo del 26 de mayo. Survivor Horror Zombie es una impresionante gincana teatralizada del género survival horror y que promete una noche de terror y diversión en la localidad. El concejal de Juventud, David Ramos, ha explicado que más de medio millar de participantes recorrerán las calles de San Roque la noche del sábado 26 de mayo, luchando por sobrevivir a una noche posapocalíptica. Durante siete horas de 11 a 6 de la madrugada, las calles de San Roque se convertirán en el escenario de un juego de supervivencia, donde los participantes eligen si ser infectados o supervivientes. Los servicios públicos garantizarán que el evento transcurra sin incidentes. El juego consiste en ir resolviendo pruebas en torno a un guión elaborado expresamente para desarrollarse en las calles de la localidad. Los participantes reciben sus acreditaciones en centro de control, en el check-in, y se diferencian del resto de la población con pañuelos de colores. El juego transcurre como si fuese una gincana convencional, resolviendo retos, pero con el hándica de permanecer en el mundo de los vivos. Si los participantes son infectados, la organización se encarga de transformarles en no muertos. Funcionarios del Servicio de Señalización Vial, de la Policía Local, adscritos al Departamento de Tráfico, continúan a buen ritmo el repintado y la optimización de la señalización vertical y horizontal en varias zonas del municipio. Así se está procediendo al pintado de la señalización horizontal de la zona de aparcamientos de la barriada de Olivillos, tras el asfaltado que se realizó hace escasas fechas y que por las lluvias no se pudo llevar a efecto. Posteriormente, el equipo de pintado se trasladará a otros puntos del municipio. De cara al verano y a la previsión de mayor afluencia de visitantes en las playas, el trabajo se va a intensificar en las barriadas costeras. La concejal delegada de Seguridad Ciudadana, Mercedes Serrano, tras comprobar in situ el progreso de los trabajos de señalización, ha indicado que se trata de una labor que se realiza progresivamente en cada una de las barriadas y el casco, y señaló que desde la Delegación de Seguridad Ciudadana se va a continuar impulsando esta actividad para que todo el municipio esté en condiciones óptimas de cara al verano. También se agradece la colaboración de la ciudadanía y se ruega que disculpen las molestias que se puedan causar con motivo de la realización de estos trabajos. El objetivo es aumentar en lo posible la seguridad de los peatones y de los conductores y disminuir al máximo el riesgo de atropello y accidentes. El golfista sanroqueño Álvaro Quirós ha firmado una notable participación en el clásico torneo Hassan II del European Tour, cita en la que se ha clasificado en la segunda plaza después de comenzar el día como líder en solitario del torneo, los verdes, en los dos últimos hoyos cruciales en la última vuelta de la cita disputada en Rabat. Quirós arrancó con una magnífica vuelta de 67 golpes, a la que siguieron otras dos de 70 y 72, menos siete al total, un resultado ligeramente mejor que el de menos seis de un cuarteto formado por el francés Alexander Levy, el finlandés Miko Ionen y los sudafricanos Eric Van Rooyen y Christian Besudenshut. Con esa premisa, la octava victoria de Álvaro Quirós en el European Tour era una posibilidad muy cercana. En esta ronda final, Álvaro Quirós comenzó de un modo irregular, cediendo el liderato en los primeros hoyos. Sin embargo, dos verdes en los dos últimos hoyos le permitieron ascender a la segunda plaza en solitario y a un solo golpe del citado Alexander Levy. Por detrás, Adrián Otaegui, menos uno, Ignacio Elvira, Par y Pedro Oriol, más uno. Todos ellos firmantes de un gran papel en el Centro Nacional de Golf la semana pasada han completado igualmente una buena semana en Marruecos. Unos 300 alumnos del Instituto Mar del Sur de Taraguilla han participado hoy en la carrera solidaria a beneficio de la Asociación Por una Sonrisa. En el evento organizado por el claustro de profesores han colaborado varias delegaciones municipales. La carrera tenía como objetivo celebrar el Día del Deporte al Aire Libre el 25 de abril con una actividad solidaria. Los niños que han participado han dado un máximo de cinco vueltas al circuito de 500 metros preparado a las espaldas del Instituto y sus patrocinadores personales han abonado una cantidad por cada vuelta que han dado. Además de ello, la Asociación Por una Sonrisa ha instalado un mercadillo de sus productos para recaudar más fondos. Han asistido en representación del Ayuntamiento el primer teniente de alcalde y delegado de la zona de estación Juan Manuel Ordóñez, la teniente de alcalde de turismo Dolores Marchena y el delegado de salud Juan Serván, cuyas delegaciones han estado directamente implicadas en la realización del evento. El profesor de Educación Física del IES Mar del Sur, Enrique Gómez, ha resaltado la disposición de los alumnos para participar en este evento solidario y ha agradecido tanto al Ayuntamiento como al resto del profesorado su implicación para la realización del mismo. La iniciativa nace primero con el motivo de celebrar el Día de la Educación Física en la calle que es una actividad que se celebra el 25 de abril en toda España y nada, para dedicar un poco la importancia de la educación física en el sistema educativo. Aprovechando que queríamos salir fuera pues dijimos que los alumnos de cuarto de ESO hablamos con ellos y querían organizar algo solidario para el entorno y buscamos asociaciones, en este caso la Asociación Por una Sonrisa es una asociación de ayuda a niños enfermos con cáncer de aquí de la zona que tiene su sede en Palmones y vimos una buena oportunidad de colaborar. Los alumnos de cuarto de ESO consideran que organizando esta vida pueden ayudar en su entorno y bueno, y a partir de ahí fue como nació la idea y en eso estamos. Bueno, y desde aquí agradecer a todos los compañeros profesores, a todo el equipo directivo del Instituto IMA del Sur que han apoyado la actividad desde el primer momento, agradecer también a Juan Manuel, Teniente Alcalde de aquí de Taraguilla su apoyo, así como a la Concejalía de Cultura y de Medio Ambiente que la verdad es que se han prestado siempre a ayudarnos en todo lo que han podido y bueno, y decir que nosotros este es el primer año hemos hecho algo chiquito pero la idea es seguir aumentando y seguir fomentando el deporte y que ellos sigan organizando cosas que en realidad lo hacemos por ellos, por los alumnos de cuarto de ESO. La alumna de cuarto, Lucía, ha señalado que han sido los propios alumnos los que han elegido la asociación a la que destinar los fondos que se recaudan en esta carrera solidaria. Nos dieron la oportunidad de colaborar con la asociación y pensamos que ya que era el día de la educación física en la calle podríamos hacer una carrera solidaria y el dinero que recaudamos para ellos y hace también fomentar la educación física. Le damos a cada alumno un papel en el que ellos buscan unos representantes que por cada vuelta que den le dan un dinero y ese dinero lo recogeremos después de la carrera y se dará la asociación y también para los maestros mediante un dorsal solidario que dan el dinero que ellos quieran y el dorsal se lo quedan y el dinero para la asociación también y a los alumnos que participan en eso les damos fruta y agua. Por último, tanto Juan Manuel Ordóñez como Dolores Marchena han elogiado la realización de esta carrera solidaria y han felicitado al cuadro de profesores y a los alumnos por haber llevado a efecto esta iniciativa que redundará en un beneficio para niños con problemas oncológicos. Encontramos el Instituto de Taraguilla en el Instituto Mar del Sur en el cual una gran iniciativa por parte de la dirección y del equipo directivo en el cual están colaborando con una carrera solidaria una carrera solidaria que va destinada a la asociación por una sonrisa en el cual hacen un trabajo espléndido en contra del cáncer infantil y en el cual evidentemente no podíamos dejar de pasar esta oportunidad y ofrecer nuestro apoyo desde la tenencia de la alcaldía de la estación Taraguilla Miraflores en el cual también con una parte de aportación en el cual ha hecho frutería Adela en el que estamos totalmente encantados. Esa ha sido nuestra aportación y evidentemente esperemos que continúen con esta iniciativa con estilo de deporte saludable y en el cual también vaya destinada y compaginada con esta cuestión que es la ayuda en este caso al alcance infantil. Por tanto, dar la enhorabuena a Enrique, dar la enhorabuena a Rosy y a María Alceo que son las que llevan el centro del instituto y esperemos que continúen haciendo estas apuestas que ahí estaremos para ayudarles desde el ayuntamiento y evidentemente desde la tenencia de la alcaldía a la cual presido. Bueno, pues comenzamos con la carrera solidaria aquí en el Instituto de Enseñanza Secundaria Mar del Sur en Taraguilla y quiero comenzar pues agradeciendo la iniciativa a todos los alumnos y alumnas que ponen en marcha esta carrera para contribuir con la asociación por una sonrisa. Como veis hay un ambiente extraordinario que esa era la principal intención y quiero agradecer también a la comunidad educativa pues las iniciativas que están poniendo en marcha para poner reactivar este instituto de nuestra zona que debe ser un ejemplo en nuestro municipio y que necesita pues de ese impulso para seguir contribuyendo no solo en la formación educativa de nuestros jóvenes sino también en actividades sociales como la de hoy y quiero hacer una mención especial a todo el equipo del ayuntamiento que ha hecho posible a través de los permisos autorizaciones que requiere la organización de un evento de esta magnitud de estas características y especialmente a la delegación de salud y a mi compañero Juan Serván por sumarse junto con la delegación de turismo a todas y cada una de las actividades que sin duda también le mueven porque al igual que yo es vecino de aquí de la zona así que disfrutar de un buen día acompañándolos motivándolos y dándoles mucha fuerza para que en definitiva participen todos que es de lo que se trata y podamos contribuir con la asociación por una sonrisa Por parte de la asociación la responsable del voluntariado de la misma Mari Cruz ha destacado que chicos jóvenes se impliquen en la realización de actividades solidarias y además destinada a otros jóvenes estos con problemas de cáncer Hombre pues la verdad que estamos encantados de que gente joven cada vez se está implicando más en hacer cosas por los demás que es muy importante en la época en que vivimos que parece que estamos un poquito olvidados de los demás y la verdad que estamos súper encantados con este grupo de jóvenes porque gracias a ellos podremos seguir regalando nosotros sonrisas lo que sea nosotros cualquier cosa es buena nuestra asociación vamos lo que hace es regalar decimos vacaciones pero en realidad no son unas vacaciones es una semana terapéutica que nosotros llamamos y traemos a niños adolescentes y jóvenes que tienen cáncer y a sus familias y les enseñamos un poco a convivir con la enfermedad porque normalmente un niño cuando está enfermo sus padres no quieren sacarlo de casa no lo quieren llevar a la playa no quieren hacer actividades que un niño normal hace habitualmente y les enseñamos a eso que incluso aunque estén enfermos se puede seguir haciendo este tipo de actividades y les enseñamos a llevar la enfermedad de una manera positiva pensamos que con la sonrisa y con afrontar las cosas con como te diría con buenas buenas vibraciones pues llegaremos a conseguir lo que nosotros queremos y ya se conocen los nombres de los ganadores en el puntuable zona nacional que se ha disputado este pasado fin de semana en el club de golf Playa Serena y que ha reunido a cerca de 120 jugadores menores de 16 años el golfista Levín Ángela Llora de la escuela municipal de golf La Cañada ha sido uno de los grandes destacados de esta cita que ha sumado dos vueltas de 79 y 77 golpes para un 56 total En categoría cadete el triunfo en la clasificación masculina ha sido para el jugador del Real Club de golf Guadalmina que ha entregado la mejor vuelta del día 73 golpes para hacerse con la primera posición gracias a un total de 152 teniendo así dos de ventaja sobre Nicolás Barclay que salía líder en solitario al comenzar la segunda jornada por su parte la jugadora local Marta López se ha asegurado el primer puesto con el que ya se hacía el domingo entregando otra brillante vuelta de 73 golpes los mismos con los que finalizó la primera jornada así ha tenido una amplísima ventaja de 11 golpes sobre Evelina Stanikova que se ha hecho con el segundo lugar finalmente Rebeca ha defendido en esta segunda vuelta el primer puesto que conquistaba y con 154 golpes al total ha finalizado con uno de ventaja sobre Patience Rodes en categoría Levín e infantil triunfó para el jugador el local Dignay y Rebeca Fernández Real Club de Golf Guadalmina Dignay ha sumado dos vueltas de 79 y 77 golpes para 156 al total los mismos que el jugador de la Escuela Municipal La Cañada Ángela Llora a quien se ha impuesto atendiendo a la diferencia de handicap El Club Rítmica San Roque ha participado este fin de semana en la primera fase del Campeonato Promesas de Andalucía que se ha celebrado en el Palacio de Deportes de los Juegos del Mediterráneo en Almería donde se han dado cita a más de 1800 gimnastas con edades de entre los 5 hasta senior se han mostrado sus coreografías para el disfrute de los allí presentes Más de 300 grupos han exhibido su técnica ante el entusiasmado público que llenaba las gradas del Palacio la participación de las chicas de la gimnasia rítmica sanroqueña ha sido apasionante y plagada de increíbles coreografías que presentaban los 5 grupos inscritos por ejemplo un mini de manos libres otro conjunto a nivel C Alevín en manos libres un conjunto infantil nivel B de pelotas un conjunto cadete B aros y también estaría el conjunto cadete nivel A en aros y el conjunto juvenil B de aros y pelotas el resultado más importante ha sido conseguido por el conjunto cadete A que se clasificó en el primer lugar el resto de conjunto recibía el diploma acreditativo al quedar entre los primeros ocho clasificados en su categoría enseguida le recordamos de nuevo lo más destacado de la actualidad de este día en titulares operarios de obras y servicios instalan una valla de seguridad en uno de los laterales del parque infantil de Cuatro Vientos presentados los actos con motivo de la celebración del 2 de mayo en homenaje a los héroes de la guerra de independencia personal de la delegación de obras y servicios a través de la empresa Amanecer está procediendo a adornar las calles y plazas de San Roque con flores de cara al verano el partido independiente del Valle del Guadiaro presenta alegaciones a los presupuestos de la mancomunidad de municipios prosigue la feria del libro con distintas actividades en la Alameda Alfonso XI hasta aquí el repaso de la actualidad de este día en el informativo de Canal San Roque Radio Televisión Municipal recuerden que pueden seguir informados en Canal San Roque Radio también en la web en sanroque.es y a través de las redes sociales gracias por la atención prestada y hasta mañana ¡Gracias por ver!